La vida se parece a las películas, y las películas a la vida, pero hemos desatendido el llamado de nuestra biología, hemos desatendido el llamado de nuestro animal, hemos desatendido el llamado de nuestra voz. Dependientes del consumo y el confort, hemos olvidado el perfume de la flor. Pero, algo se revela en la oscuridad de la noche, algo se abre en el lugar menos pensado, algo nos vuelve a conmover. Entonces sintió, entonces pensó. Vivir la vida es saberse vida, es saberse mundo. I feel you anyway. Et sento més enllà del que penses. I feel you. 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 No necesito que pensemos igual para sentirte. No necesito que pensemos igual para quererte La contradicción es un problema La contradicción es un dilema La contradicción nos configura La contradicción nos estimula I feel you anyway I feel you I feel you anyway I feel you La contradicción es un problema La contradicción es un dilema La contradicción nos configura La contradicción nos estimula I feel you anyway I feel you anyway I feel you anyway I feel you 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 Te siento de todos modos Fragil y vulnerable, débil y sentimental Solo así puedo amarte, no hay nada más especial Porque todo lo demás es falso, porque todo lo demás es sin amáscara Y el desierto está creciendo adentro, y el desierto se parece a una máquina Chup, 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 eh Chup, 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 chup Eso que andan diciendo, crece como una luz Dicen que es un defecto, para mí es una virtud Porque todo lo demás es falso, porque todo lo demás es una máscara Y el desierto está creciendo adentro, y el desierto se parece a una máquina No es una transmisión, es una visión Nos dice que todo puede ser distinto Distinto Yo no te quiero convencer, ni tener razón Yo siento que todo puede ser distinto 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 ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? 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 ¿Vamos otra vez? ¿Siempre una vez más? Nos aleja, nos recuerda No quieras poseerme No quieras otra parte No quieras retenerme Solo intenta contemplarme Las espinas de la rosa Nos advierten, nos enseñan Las espinas de la rosa Nos alejan, nos recuerdan No quieras poseerme No quieras otra parte No quieras retenerme Solo intenta contemplarme Pateix sent més a haver de tenir Patim els cossos buidats de profunditat En pensar-nos com a figures, com a això i res més Cuando quiero lo que no tengo No quiero lo que tengo Subvertirlo todo Para tenerlo todo No quiero lo que tengo 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 Un libro sin título ni autor Un libro en blanco Su primera y única página dice Desbordarme hacia lo otro No quiero lo que tengo 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 Estás tratando de entender Estás queriendo despertar una vez más No quiero lo que tengo 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 Quiero estar una y otra vez En el ansiado fulgor y ver Nuestras caras de satisfacción Entrando al nivel Ya lo ves, la rutina nos devora Y algo tenemos que hacer para volver Al lugar que buscamos sin cesar Cambia y cambiará Todo una vez más Pero tu sensibilidad Fluye en estirar Cambia y cambiará Siempre una vez más Pero mi sensibilidad Fluye en estirar No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adorando y padeciendo esta cultura del mercado y el progreso. Necesito refugiarme pronto entre los árboles que lo perfuman todo. Solo sé que puedo dar algo mejor si paro de correr. Y respiro para ver, solo sé que podes dar algo mejor si paras de correr. Y respiras para ver. Dejarme de estandar, dejarme de ese cisma. Abrirme, temblarme, regar la tierra para la palabra que aún no ventó. Dejarme desaprender. Abrirme, temblarme, regar la tierra para la palabra que aún no ventó. En el silencio no hay ausencia. En el silencio no hay presencia. Quien escucha recibe. Quien recibe canta. Quien canta. Quien canta, comparte. Nace con lo naciente. No, no, no. No hay presencia. es agradecerla, es valorarla, es significarla, es gozar por todo ello y en ello. Sopla no secuencia, la vida se nos revela, emocionalmente compleja. Sopla no secuencia, la vida se nos revela, emocionalmente compleja. Sopla no secuencia, la vida se nos revela, emocionalmente compleja. Sopla no secuencia, la vida se nos revela, emocionalmente compleja. Sopla no secuencia, la vida se nos revela, emocionalmente compleja. No es hacer lo que se dice que hay que hacer. Ella filma con sus ojos y desgrava con su mente, en su corazón se enlazan las palabras de repente. Es una vida de película sin final. Entre plan y plan se deja crear, sin cesar. Cada escena es natural, cada escena es especial. Cada escena es natural. La vida respira en cada respiración. Que me dice, que te dice, que nos dice, respirar y escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!